¿Qué pasa si la democracia se reduce al ejercicio del derecho de sufragio? Es una parte del sistema democrático, pero no es toda la democracia. Para que el voto efectivamente valga, para que el voto se exprese con sentido, con significado, para que sea un sufragio auténtico se requiere el respeto de ciertos derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de expresión de los candidatos para exponer sus puntos de vista. La libertad de reunión para poder realizar mítines políticos. El principio de una persona, un voto. Esto es el principio de igualdad en materia política para que no haya personas que puedan ejercer un sufragio calificado. Un sufragio que valga por tres, por ejemplo. O un sufragio que decida por los demás, etcétera, etcétera. También se requiere de la participación de los medios de comunicación ejerciendo la libertad de prensa. De tal suerte que podemos ver una íntima relación entre la democracia y los derechos humanos. ¿Cómo podemos pensar que una persona vaya a votar con coherencia, con conocimiento de causa, si no tiene garantizado el derecho a la salud? Una persona enferma que se tiene que preocupar por sobrevivir, por tener condiciones físicas que le permitan seguir viviendo, pues no se va a preocupar por la plataforma de los partidos políticos, probablemente. No se va a preocupar informar de tal o cual candidato, sino que solo en la medida en que tenemos salud, solo en la medida en que tenemos trabajo, solo en la medida en que tenemos una vivienda digna y decorosa, podemos realmente desarrollar un papel como ciudadanos de pleno derecho. De tal suerte que lo que intento decir es que hay una relación estrecha, que hay un círculo virtuoso entre democracia y derechos humanos. En un sistema democrático florecen los derechos humanos, pero en un sistema en donde exista respeto a los derechos humanos florece la democracia, generando, como digo, un círculo de interacción recíproca que beneficia tanto a la democracia como a los derechos humanos. No puede haber democracia sin respeto a los derechos humanos, pero no puede haber respeto a los derechos humanos sin democracia. De ahí la íntima relación que acabo de exponer entre estos dos conceptos. ¡Gracias!